K.O.S. Mali Baby Me gusta por detrás, tranquilito Quiero por detrás, papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Y te doy un besito Y te dura por detrás, tranquilita Lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar mientras me gritas Ay, 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 qué cosita Ay, qué rico Ya bajito Un besito, me puedo arrodillar Y te doy un besito Dame un poquito de eso, yo voy a probarlo Tú eres una reina y un gatito malo, malo Ella castigarlo, sacarlo, chocarlo Y tú mi nombre, gritarlo Tengo pa' ti, tengo todo el día Y por ti, yo me casaría Tú cantí, con la boca quitaría Tu cosita, bien rico, la merida Me gusta la santa, que no soy un santo Si quieres te canto, voy a castigarlo Yo me gusta la santa, no eres ningún santo Por ti, mientras canto, déjame probarlo Me gusta por detrás, tranquilito Quiero por detrás, papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Y te doy un besito Te gusta por detrás, tranquilita Lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar, mientas me gritas Ay, qué cosita Ay, buen apetit, buen provecho Hoy estoy puesto a faltarte el respeto Wow, esta noche sospecho Yo que voy a comerme todo eso completo Pa' mí Sabe a cherry bajo de la falda Caramelito, quieres probarla Choca la paleta con mi nalga Mi nalga Yo me hago la santa, no eres ningún santo Por ti, mientras canto, déjame probarlo No te haga la santa, que no soy un santo Si quieres te canto, voy a castigarlo Me gusta por detrás, tranquilito Quiero por detrás, papacito Me puedo arrodillar y te doy un besito Y te doy un besito Y te gusta por detrás, tranquilita Lo quieres por detrás, mamacita Te vas a arrodillar mientras me gritas Ay, qué cosita Qué guías Mali, baby A las fiosas le gustan los chacales M-A-L-I Me gusta por detrás, te voy a maltratar